Por tanta alegría que nos dan el tema de la cultura, la verdad que nos hemos sorprendido con cada uno de sus presentaciones, así que le deseo lo mejor, que Dios siempre ilumine sus hogares y le dé mucha salud. Felicidades. Muchas gracias de parte de los probandorcitos. José Miguel, bueno, muy importante este acto de entrega y de reconocimiento. Sí, la verdad que nos alegra mucho poder hacer esta clase de reconocimiento a estos niños, tanto en el tema de cultura, cuando nos meten en deporte, así que nos alegra mucho ver a cada uno de ellos con esa alegría y ese entusiasmo. Muchas disciplinas deportivas, ¿no?, que va a seguir apoyándose de mal. Sí, ese es el compromiso de la primera autoridad municipal, así que vamos a seguir trabajando por el deporte arteño. ¿Cuál es un mensaje para la ciudad de alto? Seguimos trabajando por los niños, por los jóvenes, ellos son los que nos van a dar mucha alegría de aquí hacia adelante, así que de parte del municipio arteño, de parte de la secretaría, el mayor doble esfuerzo para darle lo mejor a cada uno de ellos.